Autoridades municipales, religiosas y educativas, docentes, alumnos y público en general. Hoy nos convoca la conmemoración del paso a la inmortalidad del general don José de San Martín, nacido en Yapeyú por el año 1778, uno de nuestros mayores prócedes de la patria, sabedor de caminos recorridos, hombre de lucha inalcanzable en pos de un ideal de libertad y de democracia. Fue una figura clave para la concreción y la consolidación de nuestra independencia política. Fue un hombre indispensable para la emancipación de los pueblos sudamericanos. Los valores fundamentales que nos legó San Martín son la lucha por los ideales, el esfuerzo, el respeto entre hermanos y el crecimiento para el desarrollo, expresados en honor, lealtad, disciplina y orden. Conmemorar es recordar, extraer a la memoria la historia y renovar los ideales que nos mueven. ¿Cómo no hacerlo en este día en que nuestra institución educativa, Escuela Normal Superior, lleva su nombre? Invitándonos a revisitar nuestro proyecto, renovando el compromiso de acompañar a nuestros estudiantes en la construcción de trayectorias sólidas, en pos de ideales que los configuren como ciudadanos libres, entusiastas, responsables, creativos, críticos y pensantes, interesantes, hacedores de una sociedad que debe estar atravesada por valores éticos, justos y nobles. Como comunidad educativa, el mejor homenaje al padre de la patria, a quien nos ha dejado un legado, a quien nombramos cada día, a quien supo de estrategias para alcanzar ideales, quien superó obstáculos y emprendió desafíos, quien buscó el bien de las naciones, nos invita a generar un espacio de reflexión sobre el valor de metas alcanzadas para poder seguir haciendo camino. Hoy, conmemorando el paso a la inmortalidad del general don José de San Martín, constituye un momento muy significativo para nuestra escuela, la inauguración de dos nuevas aulas, que no son sólo paredes, sino que tienen que ser espacio de enseñanza acompañada, acogedoras, humanas, vitales, creativas, para que sean testigos de la cotidianidad y continuidad pedagógica de los estudiantes que las transitan cada día en busca de nuevos ideales. Entonces, queremos expresar con un corazón agradecido a quienes lo pensaron, lo analizaron, nos eligieron y confiaron. Finalmente, y no menos importante, a quienes ejecutaron la obra, porque creyeron en el proyecto y vieron la posibilidad de ampliar el edificio ante un crecimiento de la matrícula en el nivel primario, impactando en todos los niveles de la unidad académica. El paso a la inmortalidad del general don José de San Martín permanecerá una vez más en nuestra memoria, ya que su testimonio de lucha y hazañas despierta nuestro interés por preguntarnos ¿cuáles son nuestros ideales? ¿qué legado estamos dejando a las futuras generaciones? ¿qué valores estamos transmitiendo? Renovamos como comunidad educativa nuestro compromiso y responsabilidad en una propuesta pedagógica acorde a estos tiempos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenas tardes a todos y todas. Como educadora es un placer recibirlos ese mensaje tan lindo que siempre dan los niños y las niñas, todos los estudiantes. Hoy es un orgullo muy importante para la Municipalidad de Salto, para nuestro Intendente Municipal Ricardo Alessandro y nuestro compañero de trabajo de equipo en lo que es la ejecución y planificación de infraestructura escolar en el distrito. Con nuestro Secretario General Camilo Alessandro recorremos a diario las escuelas y trabajamos en equipo junto con la Jefatura Regional, la Jefatura Distrital. Las dependencias de la Provincia de Buenos Aires hoy presentes y gracias por estar a la Subdirectora de Educación Primaria y al Director de Equipamiento Escolar, que son quienes están codo a codo trabajando para que todo lo que hoy mencionó Silvia sea un hecho y se concrete. Cuando nosotros pensamos en lo que es la gesta de nuestros próceres, de personas tan ilustres como el General José de San Martín y el honor que tenemos de que esta escuela lleve ese nombre, esta unidad académica que representa todos los niveles educativos, desde los niños del jardín de infantes, desde la sala de dos, hasta que pueden proseguir sus estudios en el nivel terciario. Es muy importante celebrar esto y celebrar con acciones de crecimiento pedagógico, escolar, de aprendizajes, donde estamos rodeados por el equipo de granaderos de reserva del General José de San Martín que nos enorgullecen acompañándonos y estando presentes aquí. Y a ex directivos de la institución y autoridades que junto con toda una planificación distrital pensamos en lo que decía hoy Silvia el crecimiento de la matrícula. Esta institución alberga más de 1.800 estudiantes es una institución que enorgullece a la ciudad, que forma a los profesionales, docentes y técnicos del distrito y que permite que hoy a través del recordatorio del fallecimiento del general podamos dar apertura a dos nuevas aulas con el acompañamiento de la provincia, del distrito, de las autoridades del consejo escolar y de todas las autoridades educativas y no olvidarnos principalmente de las familias, de los docentes, de los auxiliares y de todos los alumnos que hacen que la escuela tenga vida, que San Martín esté presente en todos los valores cotidianos y que cada uno de nosotros luchemos por la independencia cotidiana, luchemos por lograr que esos valores que nos transmitió el general sigan vivos en cada uno de nosotros transmitiendo saberes, transmitiendo experiencias y transmitiendo un espacio más a cada día de todos nosotros. Gracias. Aplausos